Buenos días señores y señores, gracias por volar con Turkish Airways. Toda la tripulación le damos la bienvenida a bordo de este vuelo con destino a Kuala Lumpur, cuya duración estimada es de 5 horas 20 minutos. Por favor, permanezca con el cinturón abrochado durante el vuelo. Muchas gracias por su atención y feliz vuelo. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!